La contra ahora, Frenzoya, aquí está Gallego, por el otro costado va Jonathan Rodríguez, el que corre Frenzoya, va Frenzoya, Marco Gómez, Zapata, Gallego, espera Rodríguez, lo pone, Rodríguez, lo pone Rodríguez, ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! Rodríguez, 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 Rinaldi, Rodríguez, y está el empate, ¡Gol! Juntos, hace 34 años. Jonathan Rodríguez, otra vez, no lo pueden parar, y Pipo debe estar pensando... Los apurones para sacar, Gallego, Bení, qué buena la de Rodríguez, la primera que tocó para Gallego, otra vez para Rodríguez, se viene el cordobés Rodríguez, la falta de Mazzuero, que se va a ganar, y se tendrá que ir. Un grito y no lo escuchamos, démosle el beneficio de la duda, va Rodríguez, dejó pasar, dejó correr y va, y puede ser muy peligroso ante la marca de Jacob, sigue Rodríguez, ¡ah! ¡Ah! Otra vez por el descontado izquierdo, ataque a pico, quería combinar otra vez al Vertecco con él, quiere salir argentino con Jonathan Rodríguez, buen daño sobre Victorino, no, sobre Cuesta, pero está bien colocada la punta, señores, se viene, va el remate Franzoya... Fue muy lejos Cuesta buscarlo a Jonathan Rodríguez, que con un amague se lo saca de encima, Franzoya le pica diagonal, le pasa por adelante a Victorino... Atención que Cacheiro no la pudo dominar, y devuelve Carre, Jonathan Rodríguez ante la marca de Asís, se va, se va, se va, se va, tres contra tres, fue Rodríguez, juega para Reinaldi, Reinaldi, sí, 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 Reinaldi se lo partió... La tira larga Reinaldo, lo persigue Canever, se la lleva Lenni, todo el tobillo, pero igual domina... Rodríguez, se dobló el tobillo, qué caño metió Rodríguez, falta, y amarilla... Mirá, 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 qué caño metió Rodríguez... Impresionado... A ver esta... La de Jonathan Rodríguez, qué linda... Se proyecta en campo de Aldo Sibi, la tiene Rinaldi, en el camino quedó Galván, Gallego, la picó para Jonathan Rodríguez, por el medio para Rinaldi, Laurito, 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 Laurito... Muy difícil pasarlo por arriba... Iñiguez, la apertura con Gallego, busca Argentinos el primero, el centro de Gallego, el rebote le casó a Rodríguez, y la Jonathan Rodríguez ha invitado Rinaldi, no señores, no... Termina recuperando a Argentinos con Matricardi... La salida del Lobo le desma para Garré, Garré, que lo trata de ubicar a Chony Rodríguez, le tira Chony... Qué buen movimiento de pelota tiene Chony, cuánta técnica tiene, lo terminaron bajando... Tiro libre que le corresponde a los de la Pantanal... Derechazo de Luis Ojeda... Miro, reloj y marca, amigos de fútbol para todos, diez minutos cuarenta y cinco... Buscaba la personal Jonathan Rodríguez, Rodríguez consigue esta infracción... Se equivoca Neyra... Quedó mal parado Nils, eh... Quedó libre el camino para Rinaldi, para Cabral, y para Rinaldi que va a larga, y para Rodríguez que la pere acá... Acá, acá, acá Rodríguez, la bajó y el gol de Argentinos es el arquero... Están los cuarenta y nueve, cuatro más... Rodríguez, arranca Rodríguez, ojo con esta, Rodríguez, Rodríguez, le quedó la pelota para Gallego... Ya recuperó Franco Flores y a continuación el Lobo Ledesma... Asistencia para Rodríguez, viene perseguido por León... Continúa Rodríguez, la cuerpia y la ganó, Garre... Yñiguez... Gallego... Rodríguez, tuvo un pivoteo, la pelota para Rinaldi y va Lautaro, tiene ganas de pegarle, va Rinaldi... Rinaldi... Intentaba recuperarse Cafiel, surge Gallego y a continuación Rodríguez... El giro y el enganche de Jonathan, pelota para Rinaldi... De András a Iniguez, y Amón está acá... Viene Rodríguez, viene Rodríguez, Rodríguez ganó la espalda por el área, Rodríguez, el arquero... ¡Fenómeno! La pelota que viene para Rodríguez, va Castillejo y va Rinaldi... Castillejo lo taló durísimo abajo y se va... Conforme con esa acción, le va a quedar ahí Iniguez... Rodríguez... Jonathan Rodríguez, va Rodríguez, escapa Rodríguez... ¡Qué jugada! Se va Rodríguez, va Rodríguez, cae Faul, el árbitro dice que no... La posición de Gómez, termina recuperando el conjunto de argentinos, Iniguez... El Jony Rodríguez, la hizo bien... Se viene la ofensiva del conjunto... Otra vez con Álvarez, la desplazó bien Álvarez, viene el Jony Rodríguez... ¡Ya le pasó Iniguez! ¡Qué buena mandada de Gaspar Iniguez! ¡Está esperando el centro, Castillejo! Con Navarro, el centro lo espera el Jony Rodríguez... Balón para Álvarez, lindo centro, Castillejo que no le pudo dar... ¡Sí el Jony! La tijera del Jony Rodríguez que se va desviada del arco que defiende... ¡Suscríbete al Jony Rodríguez! ¡Suscríbete al Jony Rodríguez! ¡Suscríbete al Jony Rodríguez!